Las palmeras de mi tierra Se inclinaron a cantar A mi niño, que es un niño Que ha nacido en el portal A Roró le canta María Bolíar le canta José Y el niño le mira y sonríe Que son felices los tres Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mal por tal voy a cantarle con mi triste pero alegrar que el mensaje de mi tierra es sonreír y cantar a los dos le canta María, molía le canta José que el niño le diga y sonríe, que son felices los tres Desde la Televisión Municipal de Tente les deseamos a todos una ¡Feliz Navidad!